Quedan quinientos y cincuenta. ¿Y Esli? ¿Nada? ¡Guau! ¿Es la quinientos? ¿Es de Akini? ¡Hola, Esli! ¿Cómo estamos? ¡Felices para siempre! Y miren, chicos, trajimos otra vez la ruleta. Que le pusiéramos dinero porque nos pusieron en los comentarios la foto de Instagram. Que le pusiéramos dinero. Y nosotros felices, Jill y yo, ¿eh? Estamos nerviosos, ahora tengo muchas ganas de jugar. ¿No deben ponerle así el ojo? Digo, cuando hicimos el video de los dulces, yo peleaba con los... ¿Con los dulces? Sí, con los dulces. Ok, miren, hay cuatro billetes de quinientos, cuatro billetes de doscientos. Dos billetes de a cien. Dos billetes de a cincuenta. Y dos billetes de a veinte. Papi, ¿tú no vas a participar? Y ya queremos irnos a comprar unas cositas cuando ganemos. Irnos de shopping. Sí, sí, me imagino, me imagino. Ok, pues arranca, Jessli. Esli que arranque. Fíjate a ver qué le va a tocar a Jessli. Sale una, dos, tres. ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! Y hay dos billetes nomás de cien. Sí, despégalo con cuidado. No les pasa nada. Ya. Ahí está. Ven pues, Sarayu, para que vean. ¡Vean! ¡Doscientos pesos! Los bebés no los vayas a romper. ¡A ver! La mamá, la mamá que se los... ¡Me gané de shopping! ¡Pero no los vayas a romper! Así es de veras. ¡Ah, voy yo! A ver... ¡A veras! ¡No los vayas a romper! ¡No los vayas a romper! ¡No los vayas a romper! ¡Agarra tus quinientos pesotes! ¡Con cuidado, cuidado, cuidado! Sí, con cuidado. A ver, no sé si lo rompes yo. No sé. ¡No! ¡Sigue Jessli! ¡Vaya Jessli! ¡Dos, tres! ¡Ey Jessli, le están tocando a los chiquitos! ¡A ver, yo sí! ¡A ver, sigue tú Sarayu! ¡De este lado, de este lado! ¡Para que veas qué te va a tocar! ¡A ver! ¡Dale Recio! ¡Eso, ya! ¡Pum! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Nada! ¡Ay Satanás! Ya se enojó, ya se enojó. ¡Nada! ¡Dale Recio! ¡Nada! ¡Nada! ¡Dale! ¡Nada! ¡Ya, ya! ¿No las quiere aplicar otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Siento Sarayu! Oye Jenny la Sarayu te está ganando. A ver, tú siempre en los videos, siempre la que es el canal siempre pierde y la que es el canal. Ok Irene, vamos a hacer algo. Si no les toca nada, ya es la que sigue. Ah, ok. ¿Ven? No les vayas a romper Sarayu. Sí, ya es la que sigue. Si no toca, es la que sigue, es la que sigue. Vámonos. O sea, si no me sale nada. No, ya es la que sigue. Ahí está. Ahí él y ya. ¡Nada! ¡Sigue mamá! ¡Ay José! ¡Se va a romper! ¡Otro 500! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Mira! ¡Me gané dos iguales! ¡Ya llevan mil pesos mamá! ¡Ya llevan mil pesos! ¡Me gané otro shopping y otro shopping! ¡A ver! ¡Vá, Yesli! ¡Sigue Yesli! ¡A ver! ¡Ay, a uno de a 200! ¡Sigue Sarayu! ¡Dale Sarayu! ¡Ah! ¡Sigue mamá! ¡Sigue! ¡Para mamá! ¡Sigue, Yesli! ¡Sigue, Yesli! ¡Sigue, Yesli! ¡Ven! ¡Ven 12! ¡Sigue! A ver. Más tú, espérate. Sigue Sarayú. Va Sarayú. Dale Sarayú. Hay dos de a 500, hay dos de a 500, Yesslie. Nada. Sigue, mamá. 200. 200, hay que inventarlo, Yesslie. Sigue, Yesslie. 20. Voy yo, voy yo. A ver, va mamá, va mamá, va mamá. A ver, nada. Va, Yesslie. Nada. Está aquí miedo. Mamá, mamá, mamá. Nada. Sigue, Yesslie. No lo rompas Sarayú. Ay, ay, ay. Sigue, mamá. Oye, mamá. Oye, porque Sarayú no quiso jugar, chico. Ok. Ay, nada. Sigue, Yesslie. Ay, ay, ay. Sale, se lo ganó a 500. Ay, ya me ganó. Ay, pero queda otro de a 500. Ay, así es cierto. Se ganó de a 20. Miren, money, money. Para mi shopping. Ok. Voy yo, voy yo, voy yo. Quedan tres, quedan tres. Ay, ay, ahí. Ay. Ay. 200. Bueno, 200. Son 200. 20. Mmm. Ahí se va sumando. Ok, ahora sigue, Yesslie. 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 Ahí Sarayú también estaba ganando y ya no quiso jugar. Ya no quiso jugar Sarayú ni modo. No lo ponemos ahí. No, eso es porque se ganó Sarayú. Se ganó Sarayú 400, aquí los voy a dejar. Ok. Nada. 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 Quedan 500 y 50. Yesslie, nada. El de 500. El de Akini. Sí. Ya. Ya me ganabas toda agüitarilla. A ver, ¿quién se gana el de 50? ¿Quién se gana el de 50? Yesslie. Mamá. Yesslie. Voy a aplicar al de Sarayú. Nada. Le voy a dar uno, ya salía. No, es así como debe de ser enfermo. El último, el último, el último. Denle, denle. No fuera de aquí. ¡Pum! ¡Pum! Mira, se queda aquí, dale. Dale. ¡Pum! No, no es una oportunidad. ¡Muy bien! El de 50, el último. Ay, tengo cuidado. No lo ven a romper. A ver, ¿cuántos juntaron, Jesslie? A ver. Bueno. Tengo mucho. A ver, mil, mil, cien, mil ciento cincuenta, mil ciento noventa. Sarayú. Sarayú, cuatrocientos. Cuatrocientos. Y yo mil, dos, cuatro mil, cuatrocientos, mil quinientos cincuenta. ¡Mil quinientos cincuenta! ¡Galé! Muy bien. ¿Qué opinan para que la próxima ruleta sean puros de a quinientos o de a mil, chicos? Sí, sí, sí. Puros de a quinientos. A ver, vayan a... De juguetes, de pocket. Comenten, chicos. Ahí está, en Instagram. Pongan opinión. No sé que, ay, sí, sígueme o algo así. Pongan, pues para hacer más videos, si les gusta, pues pongan así. Yo tengo ganas de algo así como, como que nos dé asco, como así como que no quieras probar. Bebidas asquerosas. Sí. Ay, activo en la licuadora, ay. Ay. Cosas ricas, cosas que saben feo. Dulces. Ya hay dulces que saben feo, eh. Podemos ponerle ahí dulces asquerosos. Un chile abanero. Oh, dulces ricos. Un chile verde. Si te toques chiles. Envitamos amigos. Morderles el chile. Ey. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Besitos. Y denle muchos likes también. Y suscríbanse en Instagram. Bueno, bye. Bye. Wa.